Entré al baño una noche a finales de agosto y vi unos bichos en el suelo y por instinto los pisé. Supuse que habían salido del plato de la ducha. Al cabo de un par de días volví a ver otro y entonces experimenté un asco visceral, porque al principio creí que eran algo anfibio. Se parecían a eso que muestro. Ahí comenzó mi desazón. Soy muy medosa y hasta para salir de la cama comprobaba que en mis zuecos no hubiera nada. Entrar al baño se convirtió en una odisea. Lavarme los dientes, ducharme, sentarme en el váter. Probé con lejía y aunque dejé de ver adultos comencé a ver crías que eran blanquecinas. Y al principio cuando comencé a utilizar crisul líquido S95, el friegasuelos insecticida de Mercadona, todavía había alguna. Pero llevo más de un mes sin ver rastro de ellas. Ahora bien, yo friego el baño mínimo dos veces al día, eso sí con el mismo agua. Y le pongo cuatro tapones al cubo. No sigo las instrucciones al pie de la letra. Aunque hoy he leído que este isópodo terrestre se reproduce durante la época de calor y puede realizar tres puestas al año con un número de huevos entre 100 y 300. Por eso, si se produce algún cambio, lo actualizaré en los comentarios.